aquí para que arranque directamente vamos a cortar el cable rosado y rosado blanco esto va a permitir que ya no se necesite meter el clutch a la hora de quererlo arrancar ok entonces estamos aquí viendo el switch de embrague o sea de clutch que tiene un full ranger modelo 99 ahorita acabo de pelar esos dos alambres el rosado y el rosado blanco para inhibir este switch porque este switch se encuentra en mal estado y cuando se embrague ya no el automóvil ya no arranca ya no hace contacto entonces al ponerlo aquí pues vamos a ponerlo aquí vamos a hacer un contacto directo y vamos a inhibir el switch o sea lo vamos a dejar bypass el carro sólo arrancaría con darle al start ahorita voy a unir los alambres y vamos a probar ustedes se pueden dar cuenta hay unidos alambres y están aislados se ve un poco feo el aislamiento porque cuesta mucho trabajar acá pero la idea es de que estén unidos y ahora vamos a probar el automóvil a ver si arranca un otro ya se pueden dar cuenta arrancó el automóvil sin tan siquiera meter el push ustedes pueden darse de cuenta que yo no tengo metido el push y eso es todo con esto pueden ustedes quitar este este switch y ahorrarse algunos que sale ya que ese switch es caro y no tienen necesidad de meter el push entonces esto es todo espero que les sirva y que puedan quitarlo de sus 4rangers cuando ya no sirva y cuando esté molestando este switch de seguridad que fue usado por port instalado por por en estos automóviles ya que por si alguna vez algún niño se sube y le da el switch pues no pasaría nada sin embargo pues este switch tiene un tiempo de vida y pues en este momento por ejemplo en este por ranger ya se acabó y pues ahora quedaría así directo y eso es todo les agradezco